Yo estaba en época de exámenes. Había rendido dos finales y un parcial. Tenía fecha para mi siguiente examen en una semana y la materia era muy larga. —No voy a llegar —le dije a Jorge—. Es inútil seguir poniendo energía en una cosa perdida. Creo que lo mejor es presentarme con lo que sea hasta ahora, si, por lo menos, si me bochan no habré desperdiciado esta semana estudiando. —¿Conoces el cuento de las dos manitas? —preguntó el gordo. —Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa. Era como arenas movadizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta, —No puedo más. Es imposible salir de aquí. Esa materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá más tozuda, se dijo. —No hay caso. Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir un segundo antes de que llegue mi hora. Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro, horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y agitar y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del pote. Desde allí solo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa.